Y estamos acá justo casi a puertas del comité señor Bolívar Palacios. Estamos apreciando acá la patrulla P097 del puesto de Monterrey. Acaba de chocar con este auto. Y eso que acá hay una baranda, no se entiende cómo ha ocurrido el chote, ¿no? Parece que este auto venía a una excesiva velocidad, que no ha respetado ni siquiera la baranda que hay acá. La mental de vento, esto es lo que ha ocurrido. Y vamos a ver lo que va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Mucho exceso de velocidad? ¿Mucho exceso de velocidad? ¿Qué tenía la culpa? ¿Tú o la patrulla? Se quedan frenados. ¿Ellos son los que han frenado? Sí, ellos se han quedado en la pista parada. ¿Y ahora? ¿Tú me echan la culpa a ti ahora? Sí, voy a parar. ¿Qué tienes que decir? Antes que te echen la culpa, por favor te echan la culpa. ¿Y a quién ha tenido la culpa? El conductor que estaba manejando de allá. ¿La patrulla? La patrulla ha frenado y un poquito me distraí un segundo y le he faltado. Pero eso, acá hay una baranda. Sí, estoy diciendo que le voy a dar. Le voy a dar a su patrulla. Estoy parada. Bueno, no me has echado ahí. Aquí han hecho dos. Y bueno, todo un incidente acá. Estamos todos, los taxistas no todos. Ya, pero ¿quién tiene la culpa? Los taxistas no todos. Ya, ¿colectivos? No colectivos tampoco. Yo estoy en la visita de mi familia nada más. No, pero quiero saber quién ha tenido la culpa. Porque a ti te van a echar la culpa. ¿Puede ser que yo sé qué es lo que ha ocurrido? Sí, yo distraí un poquito y como ellos han quedado en la pista panorámica de Guaraz a Caraz. Y ahí un poquito, si me ha ganado, le ha impactado un poco. Ah, ya. No le ha impactado pelón ni exceso de que no se da nada. Según me está manejando, un poquito me distraí, han frenado. Ahí un fren no me ha agarrado y no le he sacado. Ah, ya. Como que si tuviese vaciado el fren un poco. Sí, algo se me ha vaciado, pero lo voy a reconocer. Ah, lo vas a reconocer. Pero tú tienes todos tus documentos todo el día. Pero todos tus documentos están al día. Todos. Ah, ya. Bueno, el joven indica que se le ha vaciado un poco los frenos y bueno, ya ha impactado con la patrulla. La patrulla del puesto de Monterrey. Efectivamente estamos viendo acá lo que ha ocurrido con esta patrulla. Se le ha vaciado los frenos. A reconocer que se le ha vaciado un poco los frenos acá. Se van a llevar, se van a remontar para que pueda asumir posiblemente su responsabilidad. Acá justo en la avenida Compraternidad Internacional. A Bolívar. Va a tener que reconocer todos los rastros. Este jovencito que ha dicho, pues se ha distraído un poco, ¿no? No, 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 no. Gracias.